Aplazado el Burgos, Promesa de momento sin fecha. También este partido entre el Aula Cultural y el Pereira son las consecuencias de la COVID que se van haciendo notar en este 2021. Los jugadores del Promesa no están en disposición de viajar hasta Burgos porque se presentan varios casos de positivo por COVID. Así pues, la Federación ha decidido aplazar ese encuentro. Lo mismo ha ocurrido con el encuentro que tendría que disputarse este fin de semana entre el Pereira, el equipo de Cantabria y el Aula Alimentos de Valladolid. Hay positivos en el conjunto cántabro y por lo tanto ese partido también queda anulado de momento. Como les digo, las consecuencias de la COVID se hacen notar también en este 2021. Un día, el de hoy, miércoles que viene, sin duda marcado por la noticia que hemos conocido hace unos minutos. Raúl García Carnero se perderá lo que resta de temporada y lo están viendo por una importante lesión en la rodilla, concretamente en el cartílago de su rodilla. Así pues, el lateral izquierdo tendrá que pasar próximamente por quirófano. Lo hará aquí en Valladolid y tendrá que pasar por ese proceso de recuperación que ya le va a alejar de los terrenos de juego durante toda esta temporada. Así que mucho ánimo para el lateral izquierdo que estaba además entrando en planes del entrenador últimamente, que estaba siendo importante, que había sido baja en la última jornada de liga. Pero que incluso tenemos en la memoria ese golazo que le marcó al Sevilla en el que fue el empate a uno definitivo. Así pues, ahora la dirección deportiva que busca un lateral izquierdo para suplir esta baja. De momento será el canterano Vila Rasa quien ocupe su posición. Bueno, pues como ven, el día llega cargado de noticias en el Real Valladolid. Y no son positivas porque precisamente también ayer conocíamos un tercer positivo por COVID, ya lo saben, en las filas del Real Valladolid. El primer equipo se trata de Jota, del portugués, que ya está aislado en su casa. Y lógicamente el resto del equipo sigue con esos PCRs, con esos test de antígenos, mejor dicho, a los que han vuelto a ser sometidos todos los miembros del staff, también de la plantilla, para descartar más positivos. Ahora mismo hay, lógicamente, mucha preocupación por si pudieran darse más casos en las próximas horas. De momento son ya tres, el Yamic, Jota y también el canterano Miguel Rubio, el central. Motivo por el que, junto con unos cuantos más, se ha aplazado ese partido del Promesas. El propio Son Weissman, hoy protagonista de rueda de prensa, ha sido y lo están viendo elegido como el mejor jugador del último mes. El de diciembre ha dado ánimos a su amigo también Jota y ha reconocido que, bueno, pues están ciertamente preocupados en el vestuario por esta situación. Un Weissman que agradece ese apoyo de la afición y reconoce que él promete trabajo y, sobre todo, más goles, incluso con la celebración ya típica del que pasa. Para la afición blanquí, Violeta es el mejor jugador de las últimas semanas. Él, agradecido por el cariño que solo recibe de la gente. Muchas gracias a los aficionados, estoy muy agradecido. Yo estoy muy contento con este premio para poder continuar haciendo mi trabajo. Solo hay que echar un vistazo a las redes sociales para darse cuenta que tanto el israelí como su compañero hace unos días, Marcos André, se han convertido en la principal ilusión blanquivioleta. Weissman promete trabajo y más goles. Y celebraciones tan curiosas como su ya famoso, ¿qué pasa? Sí que lo tenía pensado. El qué pasa significa que estoy aquí feliz y, entonces, espero poder hacerlo más veces. El delantero cree que ante el Valencia el equipo no mereció perder. La buena noticia es que tienen más oportunidades para demostrar que están en un buen momento de forma. El equipo está en un buen momento y lo que tenemos que hacer es continuar. Perdimos contra el Valencia, pero esto es fútbol. Creo que demostramos ser un buen equipo y ahora tenemos cinco o seis partidos importantes para seguir demostrándolo y ser nosotros mismos. Seguro de sí mismo y cada semana más asentado en el equipo, Weissman es ahora mismo la principal referencia en ataque, por lo que nadie se imagina que salga del once. Es más, el israelí vería como complemento y no como competencia la llegada de otro delantero. Estamos pendientes, lógicamente, de la llegada de ese delantero. Todavía no hay noticias al respecto del mercado de fichajes. Un mercado que, como les decía antes, se va a tener que ampliar con la búsqueda de ese lateral izquierdo de garantías que suple a la baja de Raúl García Carnero. Pero donde tiene, desde luego, problemas, por lo menos para las próximas jornadas, el técnico Sergio González es en la posición de la defensa central porque a las bajas por la COVID, a la lesión lógica de Kiko Olivas, de larga duración, se ha sumado también la ausencia por sanción de Bruno. Así pues, tendrá que hacer, desde luego, encaje de bolillos para estas próximas jornadas. Sergio vuelve a tener problemas en la demarcación más castigada esta temporada, la defensa central. Y es que el técnico pierde a su pareja de centrales más acoplada, al menos para el importante partido ante el Elche. El Yami, que se quedó fuera de la convocatoria ante el Valencia por positivo en COVID, seguirá aislado al menos 10 días más. Una baja que ya hizo daño y a la que se suma desde lunes la de Miguel Rubio, el central del filial, que se ha sumado poco a poco al primer equipo. Tampoco podrá ser de la partida en Copa este fin de semana, ni, por supuesto, con el Promesas. Bajas inesperadas a las que toca añadir la de Bruno para el próximo encuentro liguero. El Canario vio la quinta amarilla ante el Valencia y cumplirá ciclo el próximo martes frente al Elche. Sí que podrán viajar a Ibiza para jugar la Copa. Así las cosas Sergio tiene a disposición ahora mismo a Joaquín y a Javi Sánchez como únicos centrales puros. Es de suponer que los dos eran de la partida al menos ante el Elche. El madrileño jugó frente al Valencia junto a Bruno. No así Joaquín, por decisión técnica ante la falta de rodaje. Estaba mucho más rodado. El otro día salió el día, el día Getafe salió. Tuvo que jugar el otro día y jugó esos 120 minutos. El perfil izquierdo también es el perfil donde se encuentra más cómodo. Joaquín el otro día jugó 45. Está en esa progresión para poder ver a ese Joaquín que todos queremos. Y así ha sido la decisión. Es cierto que la temporada del almeriense la están condicionando las lesiones. El defensa no ha podido estar presente en seis de las 18 convocatorias, lesiones continuadas que ha sufrido también el propio Javi Sánchez. De hecho, ambos estaban llamados a ser la pareja titular, pero Bruno se ha sentado en ese puesto. Raúl García Carnero, que también puede hacer las funciones de central, tampoco podrá ser de la partida este fin de semana. Así pues, Rubén Alcaraz sería la principal alternativa para una posición claramente sacudida esta temporada. Por cierto, hoy hemos conocido un nuevo horario, ese que están viendo. El Real Valladolid inaugurará jornada de liga en Huesca. Será el viernes 29 de enero a las 9 de la noche. Se espera, lógicamente, mucho frío para ese día y en Huesca esa hora. Antes tendrá que disputar el partido de Elche el próximo martes día 19. Después el de Levante aquí en casa el día 22 a las 9 de la noche. Y como digo, ya conocemos ese Huesca-Real Valladolid. Por cierto, también se ha movido el partido de Copa de este fin de semana por problemas de iluminación en el campo de Ibiza. Se va a jugar finalmente a las 12 del mediodía y no a las 8 de la tarde como estaba previsto. Y están viendo en imagen a Rubén de la Barrera, exentrenador del Real Valladolid Promesas, que ya desde hoy ha dirigido su primer entrenamiento como nuevo técnico del Deportivo de La Coruña. Y lo ha hecho acompañado por Julio Hernando, el preparador físico vallisoletano. Y lo están viendo, que le ha acompañado, que le va a acompañar en esta etapa en Coruña, un Julio Hernando que ya conoce de sobra ese club porque ya ha estado allí durante varias temporadas. Así, pues después de destituir el pasado fin de semana el Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, como digo, Rubén de la Barrera coge ya las riendas de un deporte segundo en ese subgrupo, con 15 puntos, 5 menos que el líder unionistas. Y lleva tres semanas consecutivas sin ganar. Concretamente acumula dos derrotas consecutivas. Estuvo en esta, aquí en Valladolid Rubén de la Barrera, recordarán, en la temporada 14-15. Y dejó, bueno, pues una buena impronta aquí en el Real Valladolid Promesas. Y veían en el informativo esas protestas en los centros deportivos por el cierre de gimnasios y centros deportivos. Hemos estado en las últimas horas con un preparador físico, con el Sergio Maroto, que nos ha vuelto a recordar las consecuencias de cerrarlos. Queremos saber más sobre el funcionamiento de un centro deportivo. Nos recibe Sergio Maroto, doctor en ciencias del deporte y profesor universitario. Nos encontramos un amplio espacio con todas las medidas sanitarias exigidas. A pesar de que pueda parecer otra cosa, está a pleno rendimiento. Una persona trabaja en sala mientras otra se está preparando para iniciar la sesión. Nosotros lo que promovemos es la salud a través del ejercicio físico. Buscamos mejorar la calidad de vida de las personas, buscamos mejorar su capacidad funcional y lo hacemos de manera individualizada. Las últimas medidas impuestas por la Junta han llevado de nuevo al cierre y la pregunta que todos se hacen es... ¿Por qué se criminaliza el deporte? ¿El sector se siente representado en la comisión de expertos que asesora a los políticos? Pero la realidad es que no hay un experto en ejercicio dentro de ese comité. Personalmente he intentado ponerme en contacto con este comité, lo he conseguido. Creo que estamos muy bien representados por verdaderos profesionales y me consta que no se están siguiendo las recomendaciones de estos científicos y de estos profesionales. A día de hoy, en materia de ejercicio, no se están siguiendo las recomendaciones de los científicos que están involucrados, que están estudiando este fenómeno y que están asesorándonos. En este tema, por si fuera poco, hay también otro componente, el económico. Por supuesto un palo que no nos esperábamos y veníamos ya de sufrir un cierre de seis semanas hace menos de seis semanas y ahora pues esto va a hacer mucho daño económicamente al sector. A un sector que, como he dicho, siempre está para ayudar, creo que es el sector que más incidencia tiene a nivel de salud, no como una solución, sino como una prevención. Sea como fuere, centros deportivos más o menos grandes desde hoy permanecerán cerrados. Nuevo Mitsubishi ASX, con la prueba, desde 16.950 euros. Live at Earth, Mitsubishi Motors. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Mañana comparecerá Sergio González, el técnico del Real Valladolid, en la previa de ese partido ya de Copa. Lógicamente, al margen de ese partido, Copero hablará de la actualidad del equipo y entre otros temas se tocará tratar sobre los casos de COVID o, por ejemplo, esta lesión de Raúl García Carnero. Se lo contaremos, por supuesto que sí. Adiós. Ahora el tiempo. ¡Gracias por ver el video!